¿Qué tal? Buenos días, agradecemos que continúe con nosotros en este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey, iniciando la semana por supuesto con mucha información, en este momento vamos a enlazarnos con mi compañero Marcel Pasarón que nos tiene datos relevantes sobre hechos de inseguridad y de violencia que han ocurrido en las últimas horas en la entidad, entre estos la ejecución de una pareja en el municipio de Ciénaga de Flores, además también vinculan a seis integrantes del crimen organizado y por otra parte un accidente vial, Marcel, buenos días, tú nos tienes más información al respecto. Hola, ¿Qué tal? Caterin, muy buenos días, buenos días a todo el auditorio de Ciber TV, exactamente, ha habido noticia policíaca durante estas últimas horas, primero te voy a dar a conocer esta información de, bueno, ya de la fiscalía que da a conocer sobre el juez de control vincula a seis, a seis detenidos, estas personas fueron capturadas ayer en el municipio de Santiago durante una persecución y balacera, ahí en el poblado El Barrial, bueno, estas seis personas fueron ya, quedaron a disposición del juez de control, el juez de control lleva a cabo la audiencia en la cual los vinculó a proceso por los por delitos contra la salud, sin embargo, el abogado de estas personas solicitó la ampliación del término constitucional, por lo cual el juez le otorgó esta ampliación y fijó fecha para el dieciocho de marzo para continuar esta audiencia. Te repito, fueron seis que fueron detenidos allá en Santiago, Héctor Alexander, Jaime, Roberto Alejandro, Luis Alberto, Ismael Octavio y Mario Alberto quedaron también detenidos con prisión preventiva mientras se lleva a cabo la segunda audiencia. Por otra parte, también te voy a dar a conocer esta información de otras personas también que fueron vinculadas a proceso también por el delito contra la salud. Estas personas forman un grupo criminal, integran un grupo criminal que operaba en los municipios de Ciénaga de Flores y Salinas, Victoria. Sin embargo, y a pesar de que hay evidencias de que participaron en varios homicidios, solamente fueron hasta el momento vinculados por delitos contra la salud. De esta manera, Esmeralda, Miguel Ángel, Juan, Víctor Eduardo, Alondra, Armando, Judith, Alejandro y Carlos Eduardo, también permanecerán en prisión preventiva oficiosa mientras se lleva a cabo la investigación en torno a estos hechos, donde también van a ser investigados en torno a una ejecución que ocurrió allá en el municipio de Ciénaga de Flores, en una fiesta en la cual llegan y asesinan a Julián de 48 años de edad y a Carla de 28 años de edad. Esto ocurrió en la calle Arquitectos, en la colonia Lomas de Ciénaga, en este municipio. Y ahora otras imágenes también que te voy a mostrar. Este es un accidente que ocurrió sobre la avenida Morones Prieto, a la altura de la calle Betileal, en la colonia Buenos Aires. En este sitio hubo dos personas lesionadas. De inmediato llegan elementos de protección civil de Monterrey, también la Cruz Roja de esta ciudad, quienes atienden a estas personas y los trasladan a un hospital. Y por último, esta información que te vamos a dar a conocer, es un accidente en el cual un estrellamiento con volcadura sobre la avenida Miguel Alemán e Isidro Sepúlveda, Isidoro, perdón, Isidoro Sepúlveda, allá en el municipio de Apodaca, donde dos personas resultan lesionadas y fueron auxiliadas por paramédicos de protección civil de Apodaca y la Cruz Roja Monterrey, quienes llegaron hasta este punto para prestarles la ayuda. La carretera quedó cerrada por algunos minutos, sin embargo, posteriormente ya la grúa, la grúa movil, movió este vehículo para permitir el paso de automóviles hacia Apodaca hoy por la madrugada. Así que esta es la información, Catherine, de lo que hasta el momento ha sucedido aquí en la ciudad. Marcel, te agradezco por esta información, que tengas muy buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Continuamos con más en Ciber TV Noticias Monterrey. En otros temas, el gobierno de Nuevo León planea una reestructuración, esto en el transporte público, con el anuncio de la línea 6 del metro y además también la próxima llegada de 800 camiones a la entidad. Con ellos se pretende extender la movilidad desde el municipio de Cadereyta hasta el municipio de García. Escuchemos. El gobernador Samuel García anunció este domingo una reestructura en el sistema de transporte para dar mayor cobertura de movilidad con la construcción de la línea 6 del metro. En rueda de prensa del Nuevo León informa, el mandatario dijo que esta nueva línea se suma a las dos ya proyectadas, la 4 y 5, perfilando más acciones en esta administración que en las seis anteriores. Con este anuncio se destacó que se acumularán 41 kilómetros al metro con 41 estaciones, superando a las tres líneas ya existentes que suman 40.2 kilómetros con 40 estaciones. Es un tema histórico que con la reestructura, ahora el Estado va a tener un transporte de amplia cobertura para que llegue el camión a toda la gente que lo necesita, incluido nuestra gente de Suazua, de Pesquería, de Ciénega, de García y sobre todo de Juárez y Cadereyta. Por su parte, Hernán Villarreal, secretario de Movilidad, dijo que las tres nuevas líneas dan un total de 26 mil millones de pesos. Además, comentó que este proyecto será esbelto, moderno y aerodinámico. El metro será la columna vertebral del sistema de transporte. Esta es la nueva red de metro, la red planeada hace tantos años, pero que se ha quedado muy corta y ahora con lo que son las líneas 4, 5 y 6, tenemos mucho más alcance en kilometraje que lo que se había hecho. Y va a ser un metro con condiciones de muy, un metro que sea muy esbelto, que sea moderno, aerodinámico. Este es un ejemplo de lo que pudiera ser. Va a haber un concurso internacional donde vamos a llamar a las mejores empresas tecnológicas y que ofrezcan sistemas de metro de calidad mundial. Lo más moderno jamás construido en México se va a construir aquí. Además del metro, se espera una reestructura en las rutas de transporte. Por ello, se invirtió en 800 camiones de gas natural y las primeras unidades están por llegar a la entidad. Además, ya se adquirieron 800 unidades a gas, 100 de las cuales llegarán en abril y estarán listas para operar en la reestructura del transporte. De hecho, ya están embarcadas las primeras unidades. Esta es una ceremonia que hicieron los fabricantes. Esas son las unidades que van a empezar a llegar. El problema que tenemos ahorita es un poco con la guerra de Rusia. Los barcos están bastante saturados, pero ya se embarcaron los primeros. El 8 de marzo se embarcaron las primeras 30 unidades y se van a ir embarcando para cumplir con lo establecido en el contrato. Respecto a la tarifa del transporte, el titular de movilidad comentó que se busca una tarifa integrada para apoyar a las personas más vulnerables. Para CiberTV Noticias Monterrey, Salma Lee. Gracias, Salma Lee. En otros temas, por primera vez desde que inició la pandemia, hace dos años en Nuevo León ya no es obligatorio el uso del cubrebocas, esto en espacios al aire libre. Sin embargo, muchos neoloneses prefieren seguir portándolo. Fue el jueves pasado cuando el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que tras dos años de pandemia, el uso del cubrebocas ya no sería obligatorio esto en espacios al aire libre a partir del día 13 de marzo. Es decir, que inició el día de ayer, esto después de que el estado pasara verde en el semáforo epidemiológico, por lo cual solo dejó el cubrebocas obligatorio en lugares cerrados, pero en parques zoológicos, centros turísticos y espacios deportivos será opcional la mascarilla. Escuchemos. Pues yo les pediría que no porque ya sea el cubrebocas opcional, quiera decir que el COVID ya se fue. El COVID sigue, pero el sistema hospitalario, el sistema de salud de Nuevo León es tan fuerte, porque es el más fuerte de México, que ya podemos dejarlo opcional en espacio abierto. Pero también recuerden que gracias a este cubrebocas no hubo influenza. Y entonces muchos neoloneses que tienen problemas de hipertensión y pulmonar, esto puede ser su salvavidas. Hay la información opcional del uso del cubrebocas, esto en espacios abiertos y al entrar en vigor la utilización opcional del cubrebocas en espacios al aire libre y en el marco del Día del Patrimonio del Estado de Nuevo León, muchas familias salieron de paseo a espacios al aire libre como el Parque Fundidora, Rufino Tamayo o la Plaza Comercial Morelos también y se constató que la mayoría de las personas continuaban portándolo. La mayoría consideró que la pandemia aún no termina, por lo que continuarán utilizando el cubrebocas, tanto en espacios abiertos como cerrados, para el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, lo ve como una oportunidad para que la ciudadanía regrese a la libertad de antes. Agregó que en lo personal, él sí dejará del lado el cubrebocas en espacios abiertos, siempre y cuando estén bien ventilados. Las imágenes que vemos son del día de hoy. Imágenes del día de hoy por la mañana, así mismo también las que estamos viendo en pantalla a continuación. Esto es el día de hoy, iniciando la semana en el centro de Monterrey. Cambiando completamente de información, en México tendrán que adelantar las manecillas a partir del domingo 3 de abril y volverán a retrasar hasta el domingo 30 de octubre. El cambio se da en la mayor parte de la República Mexicana, excepto en Sonora y Quintana Roo, entidades que por zonas turísticas y económicas prefieren no hacerlo. En las ciudades fronterizas, es decir, aquellas que caminan con el que el horario de Estados Unidos se aplica desde este domingo 13 de marzo hasta el domingo 6 de noviembre. ¿Cuándo deberán retrasar? Sebastián, California, en Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa, Rosarito y Tecate. En Chihuahua también Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame, del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Praxidis Guerrero. En Coahuila, Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragorza, Navallo, Campo, en Nuevo León, Anáhuac y Los Aldama, en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, también Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Vallehermoso. En más información es importante conocer cómo se va a comportar la temperatura para este inicio de semana, los próximos días y para esto vamos con mi compañera Yuli Castillo que nos tiene todos los detalles. Qué gusto me va a poder saludarlo de nuevo a Cuenti y regresamos con los detalles del pronóstico del tiempo. Arrancamos ya la semana con excelentes temperaturas, excelentes condiciones de cielo para esta tarde, la máxima alcanzando los 30 grados centígrados, ambiente caluroso, sin pronóstico de lluvia, la humedad en el ambiente de 42 por ciento y así va a continuar en el transcurso de la noche con un ligero descenso en la temperatura marcando los 20 grados centígrados a las 10 de la noche y la humedad en el ambiente de 43 por ciento. Para el día de mañana martes amaneciendo con 13 grados centígrados, ambiente fresco por la mañana, también por la noche, pero ya por la tarde la temperatura máxima se estima que esté alcanzando los 27 grados centígrados, un cielo totalmente despejado, también para el día miércoles la temperatura máxima llegando hasta 29 grados centígrados, sin pronóstico de lluvia, con una mínima de 15 grados Celsius el día jueves, la temperatura máxima, bien calurosa, alcanzando los 34 grados centígrados, que se eleva la sensación térmica, se pueden sentir unos 36, 37 grados, la temperatura mínima que oscila de los 17 a los 18 grados Celsius. Para el día viernes iniciamos el fin de semana con temperatura mínima de 13 grados por la tarde 26, un cielo despejado también para el día sábado, con temperatura máxima de 25 grados centígrados, y una mínima que oscila de los 11 a los 12 grados Celsius. Le comento, en información nacional, para el día de hoy, lunes, se tiene pronosticado que ingrese un nuevo sistema frontal, el número 36 de la temporada, que este mismo se va a estar desplazando por todo el norte de la República Mexicana, y estaría trayendo rachas de vientos superiores a los 60 kilómetros por hora, porque vendría acompañado con una línea seca, que esta misma se va a estar desplazando por todo el norte del estado de Coahuila, así que extremas precauciones. Las temperaturas y condiciones para Tijuana, 23,9 y un cielo despejado también para Chihuahua, en Mazatlán, Torrión, las temperaturas máximas de 24 a 27, con mínimas de 5 a 15 grados centígrados. Allá para Guadalajara, un cielo medio nublado, la temperatura máxima alcanzando los 28 grados, con una mínima de 12 grados centígrados. En Acapulco, en el municipio de Celaya, un cielo despejado, las temperaturas por la tarde, de 29 a 31 grados centígrados. Ya para Veracruz, en Tuxtla Gutiérrez, Mérida y también para Cancún, un cielo medio nublado, es lo que va a estar predominando. Las temperaturas máximas de 28 a 34 grados centígrados, con mínimas que estarían rondando de los 16 a los 20 grados Celsius. Allá para Reynosa, un cielo parcialmente nublado, la temperatura por la noche fresca, 14 grados centígrados, marcando el termómetro, por la tarde 25. Y ya por último, le informo que para el Valle de Texas, para El Paso y para Macal, en las temperaturas máximas, estarían rondando de los 18 a los 27, con mínimas de 7 a 14 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente lunes. Sol Dept de México, presenta. Gracias por seguir con nosotros en Ciber TV Noticias Monterrey. Ahora en temas nacionales, el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue escenario de múltiples balaceras que obligaron a los ciudadanos a extremar precauciones y evitar salir a la calle. Fue la madrugada de este lunes que habitantes del municipio reportaron múltiples detonaciones de armas de fuego. La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones al tiempo que recomendó no llevar a los niños a clases. Advertió también que algunas vialidades están cerradas. Por su parte, el consulado general de Estados Unidos en Nuevo Laredo detalló una situación de emergencia cerca de su ubicación ante la cual suspendió sus operaciones. Primeros informes señalan que las balaceras se originaron tras la detención de Juan Gerardo Treviño Chávez, mejor conocido como El Huevo, líder del cartel del noreste. Escuchemos. Primeros informes señalan que las El gobierno de El Bolón, por su parte, suspendió la vacunación transfronteriza de hoy lunes 14 de marzo, esto debido a las balaceras que se registraron durante la madrugada en Tamaulipas. Con motivo de la situación de seguridad que se registra en Tamaulipas, la Secretaría de Salud suspendió el día de hoy la vacunación transfronteriza en sus dos rutas con la intención de salvaguardar la seguridad de las familias. Exhortamos a la ciudadanía que se dirige en vehículo particular a no trasladarse y estar al pendiente de los anuncios que se realicen señala este comunicado que vemos en pantalla. Hasta el momento no se ha especificado cuándo se van a reanudar y cómo van a reagendar a las personas que tenían cita para hoy lunes, pero cabe destacar que el consulado de Estados Unidos, así como autoridades de Tamaulipas y la alcaldesa de Nuevo Laredo, también exhortaron a los ciudadanos a tener precaución ante esta ola de inseguridad. Continuamos con más información. La tarde de este domingo se dio a conocer que elementos de la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República detuvieron a Aldrin Miguel Jarquín Jarquín, alias El Chaparrito, presunto operador del cártel Nueva Generación en Colima. El hombre fue detenido durante un operativo en Zapopan, Jalisco. Autoridades de México y Estados Unidos señalan que El Chaparrito, como operador de ese cartel en el puerto de Manzanillo, Colima, a través de redes sociales fueron reportados bloqueos en la autopista a Colima. Los reportes de automovilistas, principalmente de transportistas de carga pesada, detallaron que los incidentes con taleres y camiones cañeros incendiados fueron registrados en la zona del Trapiche y cerca del fraccionamiento Ical, es en el municipio de Cuauhtémoc. Además, otro vehículo cañero obstruyó la vialidad cerca de una gasolinera de la vía Colima-Guadalajara y otro más en el libramiento ejército mexicano a la altura de Colima, capital. La división de carreteras de la Guardia Nacional aseguró que los cierres se debían a accidentes y no bloqueos proporcionados por el crimen organizado. Esas vialidades fueron confirmadas por las mismas autoridades como libres en su tránsito hasta después de las tres horas. Seguimos con más información nacional. La Fiscalía General del Estado Mexicano de Quintana Roo aclaró que el empresario asesinado a balazos este sábado en la turística Playa del Carmen es inglés y no canadiense, como se había informado anteriormente. De acuerdo a la Fiscalía de Quintana Roo, se trata de un hombre de nacionalidad inglesa con residencia permanente en México desde el año 2013. El empresario murió asesinado en Playa del Carmen y durante el ataque resultó en ir a también su hija de 14 años, según dio a conocer la Fiscalía. La Fiscalía reafirmó que hay dos sujetos que están bajo arresto por su presunta participación en el caso y al momento de su captura se les encontró un arma de fuego. El asesinato, cuyo móvil aún se desconoce, ocurrió sobre la carretera federal Cancún, Playa del Carmen, una zona de intenso tráfico ya que conecta Cancún con la Ribera Maya. En la impresión inglesa, su hija viajaban a bordo de un automóvil Audi en color rojo cuando fueron interceptados por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Los hechos reflejan la ola de violencia que padece Quintana Roo, el principal estado turístico de México, a pesar de la creación en diciembre de un batallón de seguridad turística, conformada esta por cerca de 1.500 agentes de la Guardia Nacional. Por otra parte, elementos de la Guardia Nacional encontraron maletas cargadas de valiosa collaría en el Aeropuerto Internacional del Bajío, ubicado en Silau, Guanajuato. De acuerdo con las autoridades de los 80 joyas, ascienden a un valor de 43 millones de pesos, las cuales eran transportadas por dos pasajeros provenientes de Dallas, Texas. Es de mencionar que durante el check-in del equipaje, la máquina de rayos X detectó la mercancía decomisada tras la inspección física del equipaje de mano. Hallaron un saco de tela donde guardan en varias bolsas transparentes las piezas de oro con diamantes incrustados de las que no contaban con documentación que las amparara legalmente. Entre lo encontrado había un reloj de diamantes, pulseras de diamantes, cadenas de oro también puro, paraceletes de rubí, además de anillos y otras piezas de este tipo. En otros temas es momento de ir con mi compañera Nayeli Peña que nos tiene un adelanto de la entrevista que podremos observar al finalizar este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Nayeli, buenos días. Así es, Caterin, muy buenos días para todos. A las 11.30 de la mañana nos vemos en la entrevista con Nayeli. Vamos a tocar el tema pues muy importante y delicado. Hablaremos sobre los bebés prematuros. Así que si usted ha tenido algún bebé prematuro o bien está embarazada, tenga mucha importancia a este tema porque hablaremos con un pediatra neonatólogo que nos va a decir todos los detalles referentes a los nacimientos adelantados, Caterin. Nayeli, gracias por este adelanto. Un tema muy importante para que no se lo pierda hoy, 11.30 de la mañana. Gracias, bonito día. Igual, buenos días. Continuamos con más información, pero antes de esto nos vamos a un pequeño corte y regresamos con más. Desde la barra con los futbolistas, lunes, miércoles y viernes, desde las 2 de la tarde por Ciber TV. Nación Paranormal, viernes 7 de la noche, a través de Ciber TV. Travesías mágicas con Antia Sandy y Celeste, domingo, 10 y media de la mañana por Ciber TV. Muy buenos días, continuamos con más información en este espacio informativo. Ahora en temas internacionales, Rusia amplió sus objetivos en Ucrania. El domingo, con ataques a una base militar cerca de la frontera con Polonia, mientras Kiev dijo que en una de sus ciudades situadas ya había más de 2.100 civiles muertos. Durante la noche, las fuerzas rusas atacaron la base militar de Jarborí, a unos 40 kilómetros al noroeste de Leópolis. De Leópolis, destino de miles de desplazados internos y situados a unos 20 kilómetros de la frontera con Polonia, miembro también de la OTAN. Los bombardeos llevados a cabo desde los mares Negro y de Azov causaron 35 muertos y 137 de 4 heridos, según el gobernador de la región, Maxim Kositsky. Como resultado del ataque, hasta 180 mercenarios extranjeros y una gran cantidad de armas extranjeras fueron eliminados, replicó el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov. En 24 horas hemos visto 22 bombardeos en una ciudad pacífica. Ya se han lanzado unas 100 bombas sobre Mariupol. Añadió, entrando en convoy, con ayuda estaba a dos horas de Mariupol a 80 kilómetros, declaró el domingo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Continuando con esta información internacional, un periodista estadounidense murió a tiros y otro de la misma nacionalidad resultó herido este domingo en Yipi, un suburbio del noroeste de Kiev, donde las fuerzas ucranianas combaten contra las tropas rusas. La víctima mortal es Brent Renault, un fotógrafo y realizador independiente de documentales de Nueva York, de 50 años, y se convirtió en el primer profesional de la comunicación extranjera muerto desde la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero. Los dos estadounidenses fueron alcanzados por las balas mientras circulaban en coche con un civil ucraniano que también fue herido, precisó Danilo, un médico de la defensa territorial de Ucrania que trató a estas víctimas. Además, también Renault recibió un balazo en la nuca y murió al instante, explicó Shapovalov. El otro reportero herido, Juana Redondo, relató el incidente mortal en un video grabado desde un hospital que publicó en redes sociales. Escuchemos. En nombre de Dios, les pido que paren esta masacre. Dios es solo el Dios de la paz, no de la guerra, quien apoya la violencia profana. Su nombre exhortó hoy el Papa Francisco sobre la guerra de Rusia contra Ucrania tras el rezo del Ángel Luz en el Vaticano. El sumo pontífice condenó el ataque aéreo ruso contra una maternidad de la ciudad de Mariupol en el que murieron tres personas y 17 resultaron heridos. Hemos rezado por la Virgen María. Esta semana, la ciudad que lleva su nombre, Mariupol, se ha convertido en una ciudad martir de la guerra que está devastando Ucrania. Ante la barbaridad del asesinato, no existen razones estratégicas que la justifiquen. Hay que parar la agresión armada, suplicó. El Papa donó material sanitario, jeringas, vendas, también productos para desinfectar superficies, así como medicamentos a los hospitales de Ucrania. Escuchemos. En nombre de Dios, detengan esta masacre. Frente a la barbarie de la matanza de niños, personas inocentes y civiles indefensos, no hay razones estratégicas. Lo único que debe hacerse es detener el inaceptable ataque armado, antes de que reduzca las ciudades a cementerios. Continuando con más información, Arabia Saudita ha ejecutado en un solo día este sábado a 81 personas condenadas por una variedad de delitos, incluidos asesinatos y potencia a grupos militares. En la ejecución masiva más grande realizada por el reino en la historia reciente, la agencia de prensa saudita administrada por el Estado ha comunicado a las ejecuciones y ha afirmado que afectan a personas condenadas por varios delitos, incluidos el asesinato de hombres, mujeres y niños inocentes. El reino también notifica que algunos de los ejecutados son miembros del Al-Qua, del grupo del Estado Islámico y patrocinadores de los rebeldes Huitíes de Yemen. Siguiendo con más información, vean las imágenes, lo estamos mostrando en pantalla esta mañana. Lo que estamos observando, estos que son 12 misiles lanzados desde Irak que han impactado el consulado, son imágenes que han circulado en las diferentes redes sociales de estas últimas horas, esto en el consulado de Estados Unidos, escuchemos. ¡Suscríbete al canal! Siguiendo con más información, pero ahora en otros temas, ya se llegó la hora de conocer los videos más virales en las redes sociales. Para esto vamos con mi compañera Carla Homozigos en Tendencias. Carla, muy buenos días. Sabemos que estás lista con los videos virales. Buenos días. Hola Catherine, muy buenos días. Claro que sí, vamos a iniciar esta semana, vamos a arrancar la semana con los videos más virales y sobre todo que están dando de qué hablar alrededor del mundo y aquí en Monterrey, Nuevo León. Vamos a iniciar con este video que sucedió en la colonia La Hacienda, en Guadalupe, donde fue captado lo que supuestamente es un oso, déjemele, es un lobo, perdón, ya me ando equivocando, acostumbrada a los osos que vemos siempre, es un lobo. Déjemele comento que unos chicos grabaron la madrugada del domingo lo que puede ser un lobo, ¿verdad? Algunos decían que era un perro, que no se asustaran mientras otros comentan que sí, que sí es un lobo. Pues mientras todavía no hay una postura sobre qué, qué animal es, ¿verdad? Pues circulan las redes sociales, sociales, que es un lobo y pues vamos a ver aquí las imágenes. ¡Míralo, güey! ¡Míralo, güey! ¡Qué cola, güey! Pero es que tienen una cadena, güey, lo que no entiendo. Los pinche raza loca que los agarra, güey. Sí, güey, porque esa cola no es normal, güey, ni de perro. No, 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 y es que hay perros cruzados, güey, pero esto se ve puro, güey, es un pinche lobo, güey. Ya usted en casita va a decir, ¿sabe qué? Si es un lobo, es un perro, pero ya usted decidirá. Y vamos a seguir con otro video que también se volvió viral hablando de animales y sobre todo de mascotas. El caso de una chica en Argentina que se quedó afuera de su departamento y olvidó sus llaves. Ella salió con un amigo a comprar de comer y se le olvidaron las llaves. Y adivine quién fue el animalito que le abrió la puerta. Su gato, su gato. Ella tocó, esperó a que el gato abriera la puerta. Y pues obviamente este video se volvió viral en Twitter. Y les voy a compartir aquí un cachito de este video. No cabe duda que las mascotas cada día nos demuestran que son muy inteligentes. Y ya por último, para reírnos un rato, les voy a compartir este video que también se viralizó en las redes sociales y sucedió en la Ciudad de México. Que es una chica que estaba festejando su cumpleaños, pero su mamá en lugar de comprarle una vela, le compró una bomba de revelación de género. Así que imagínese, le iban a cantar las mañanitas y todo y que de repente empieza toda la casa a pintarse de color rosa. Vamos a ver el video. Cuando tu mamá se confunde de vela y cómprala de revelación. Ay, mamá, no va a explotar esa cosa. Ay, mamá. ¡Canalín! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Abre la puerta! ¡No, no, no! Y esos fueron los videos, Katarine, más virales de este lunes y que todo mundo está compartiendo en las redes sociales. Oye, esto último suele pasar y es que las velas son muy similares, las que sueltan chispitas o bien esta de colores, pero bueno, se vio bonita la foto, algo diferente, ¿verdad? ¿Por qué no? Bueno, deja tú, Katarine, el polvo que cae en toda la casa, se ha de ver manchado lo que viene siendo la mesa, el piso y todo, pero pues bueno, cuando uno anda a las carreras comprando una vela, yo creo que no se fija en eso. Para limpiarlo ahí te encargo, capaz también le cayó al pastel. Y por otra parte, el primer video que nos mostrabas, ¿tú qué crees que sea, un lobo o un perro? Bueno, fíjate que había estado checando varios comentarios y fotos y la verdad yo creo que sí es un lobo, yo creo que sí se da ahí, algunas personas dicen que a lo mejor estaba capturado, otros dicen que simplemente bajó, pero por la forma de caminar, por la forma en que ve cómo está el lobo, dicen que sí es un lobo y no un perro. ¿Tú qué piensas, Katarine? Mira, yo le voy más a que es un perro porque hay unos que están bien grandotes, que parecen lobo, pero que las personas nos escriban en esa transmisión en vivo, ¿qué piensan que pueda ser un lobo o un perro también? Carla, queremos agradecerte por estos videos y te vemos el día de mañana, ¿verdad? Así es, con los videos más virales que van a pasar este día y mañana, yo se los voy a traer. Excelente, tus redes sociales, ¿cuáles son, Carla? Me pueden buscar como carlo mozigo en todas las redes sociales. Muy bien, continuamos con más. Siguiendo con más información, ahora vamos del otro lado del estudio con mi compañero Rafa Martínez, que nos tiene la información más relevante del mundo deportivo. Gracias, Katarine, te saludo con gusto en este lunes. Vámonos con la información de los deportes. Y es que, bueno, déjeme le platico que ya se jugaron 10 jornadas del torneo Clausura Grita México 2022. Y bueno, pues algunos equipos empiezan a despegar, a despuntar y otros empiezan a revivir, que estaban en el fondo de la tabla y poco a poco han ido surgiendo tras los cambios de entrenador. Como Santos Laguna, desde la salida de Caicinha es otro 4 por 0, le ganó al equipo de los Cholos de Tijuana. San Luis le quitó el invicto al Puebla, iba ganando San Luis 1-0, después Puebla empató 1-1. Y en el último segundo del partido en un balón parado, San Luis le gana dos goles por uno al Puebla. El equipo de Pachuca anda que no cree nadie, 3 por 0, se metió al infierno y le ganó al Toluca. Pachuca es el nuevo líder. En el Clásico Nacional, pues no se hicieron daño Chivas y América, 0 por 0 en un partido bastante malito. Cruz Azul que vuelve a ganar, 2 por 1 le pega al equipo de los Pumas. Tigres de visita, 3 por 0 a León. Monterrey en casa vuelve a ganar, 2 goles por 1 ante el Mazatlán. El Atlas de visita, 2 goles por 1 a los Bravos. Y Necaxa del Jimmy Lozano, 1 por 0 al Querétaro. ¿Cómo queda la tabla general después de 10 partidos? Pachuca es líder de la competencia con 22 unidades. Puebla, bajito con 21 puntos. Tigres con 20 y Atlas con 18. Son los cuatro equipos que estarían clasificando directo si acabara el torneo. Después viene Cruz Azul, León, Toluca. Rayados ya está entre los ocho primeros lugares de la tabla general después de que pisó la penúltima posición en la parte baja en Mazatlán, América, Querétaro, Juárez y San Luis. ¿Cómo queda la tabla de goleo individual? Donde André Pierre Guignac es el líder de goles individuales con ocho tantos en nueve partidos. Impresionante lo que está haciendo el francés. Siete goles de Nico Ibañez del Pachuca. Fernando Aristilleta de Puebla tiene cinco. Juan Escobar que metió un golazo. Llegó a cuatro tantos. Mientras que Víctor Dávila de León también se quedó con cuatro anotaciones. Y bueno, pues lo que sucedió también en el Clásico Nacional, esto que no queremos que suceda, venimos reactivando todo de lo violento y así se dieron aguamazos afuera del Estadio de las Chivas. ¡Gracias! ¡No, no, no! Ahí apenas estaba llegando la policía. Vámonos con lo que sucedió también en el Clásico Nacional, pero femenil, donde el equipo de América iba ganando 1 por 0 con gol de Cathy Killer. La exjugadora de Tigres adelantaba a la América, pero la exjugadora de Rayadas, Dicha Cervantes, marcó doblete para darle el triunfo al equipo del Guadalajara. Tres goles por uno, donde Chivas sigue demostrando en lo femenil también estar entre las mejores de la competencia. Hoy juega Tigres contra Toluca a las 5 de la tarde en el Nemesio 10. Las Rayadas a las 9 de la noche estarían jugando en casa en el Gigante de Acero, su compromiso de lunes de fútbol femenil. Y bueno, pues después de las medidas tomadas por el gobierno del estado de Nuevo León, Rayados sacó este comunicado, ya que mañana tienen partido y pues en este comunicado informan las indicaciones de las autoridades de salud del estado, donde podrán acceder por primera vez después de la pandemia al estadio sin la necesidad del cubrebocas. No lo van a pedir, ya no es obligatorio, queda a consideración de los aficionados, pero sí tendrán que usarlo en las club lounge, donde ya es un espacio cerrado y cada que quiera ir alguien al baño tendrá que portar su cubrebocas, porque ahí sí son lugares cerrados. Pero en las tribunas pueden estar sin su cubrebocas, fue lo que comunicó el club de fútbol Monterrey. Y bueno, a nivel internacional, no perdonan a Lionel Messi y pues a París Saint Germain por la eliminación, así lo abucharon. Imagínense usted a Neymar y a Messi, los aficionados del París. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues el que dijo, pues siempre no, ya me arrepentí, cambié de opinión. Es Tom Brady, quien pues se había retirado hace apenas un mes y medio y poco le duró ese gusto del retiro, porque dice, estos últimos dos meses me he dado cuenta que mi lugar sigue estando dentro del campo y no en las gradas. Llegará ese momento, pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya, ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa. Asuntos pendientes fue lo que se leyó en su publicación que hizo en redes sociales, donde anuncia su regreso a los emparrillados saliendo del retiro que le duró solamente un mes y medio. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente inicio de semana. Rafa, te agradezco por esa información, que tengas un excelente lunes, inicio de semana. Ahora vamos con mi compañero Alfonso Pérez para conocer los temas más relevantes del mundo del espectáculo. Información de los espectáculos en esta mañana. Oigan, hombre, qué bárbaro. Mira nada más la producción con la que amanecí el día de hoy. Aquí los deseos se cumplen, lo había pedido, hoy ya lo tengo. Nada más me quedan de ver el café, utilidad por el momento, pero mañana ya llego con mi cafécito bien calientito. Oiga, pero lo que sí llego es con la información de los espectáculos. A mí me pusieron mesa, yo dije, si me pone la mesa, me voy a alargar largo y tendido. Media hora. Oigan, estamos viendo en pantalla lo que ocurrió este fin de semana en la ciudad de Monterrey con la despedida del cantante español José Luis Perales, quien llegó a la Sultana del Norte justamente con esta gira que había atrasado hace un tiempo por la situación de la pandemia. Baladas para una despedida. Es justamente esta presentación, este concierto que se ofreció este fin de semana en Auditorio Pabellón M, donde, oiga, lleno, un lleno de arriba abajo, un sold out que la verdad tenía bastante feliz al cantante y quien agradeció a todo el público mayor, en su mayoría obviamente que estuvo presente, disfrutando de cada uno de los temas del cantante que, como le digo, pues de esta manera prácticamente se está despidiendo de las diferentes plazas donde está llevando a cabo esta gira. Estuvo agradeciendo por el cariño, por la espera, también por la paciencia que justamente pues el público tuvo que aguantar para que el cantante finalmente llegara a la Sultana del Norte donde cantó todos sus éxitos. De los últimos que cantó en esta noche, obviamente, pues la gente se emocionó. ¿Y cómo es él? ¿Quién no ha cantado ese tema? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Bueno, yo no soy cantante, pero más o menos así lo cantaba él. Mucho mejor, por supuesto, más entonado. Y también otro de los temas que tuvo justamente presente en esta velada, donde todos cantamos. De verdad, y una que otra cancioncita nos puso a bailar, porque la mayoría son romanticonos, pero el señor Don José Luis Pérez se fue bastante contento en esta noche, donde pues se fue, ahora sí que ovacionado por todo el público que estuvo presente en esta presentación dentro de Pabellón M. Y bueno, pues se dijo muy agradecido. Dijo, aunque me despido de los escenarios, seguiré en la música, porque seguiré grabando materiales discográficos. Bueno, pues ahí estuvo justamente esta información. Vamos a cambiar ahora. Vámonos ahora con el escándalo de la serie de Vicente Fernández Oigar. Hoy por la noche, si no, ya creo que medio mundo, vamos a estar pendientes de qué es lo que va a suceder con esta serie El Último Rey, porque ¿qué es lo que pasa? Bueno, se dijo este fin de semana que ya se estaba anunciando con bombo y platillo pues la transmisión justamente hoy por la noche, el fin de semana en las redes Don Vicente Fernández se lanza un comunicado en el cual se decía que esta serie El Último Rey no está avalada por la familia, pusieron que Televisa la estaba anunciando con bombo y platillo, decían, pero aquí hay un problema, no tiene ningún derecho de poder hablar de Don Vicente Fernández porque nunca se le autorizó, lo contrario a lo que sí se autorizó a la serie de Netflix, que próximamente estará saliendo pues por esta plataforma, por otros medios también digitales. Lo que es cierto es que, bueno, pues se lanzó un comunicado donde se decía que si Televisa lanzaba esta serie el día de hoy en punto a las nueve de la noche, la familia Fernández tiene ya todo su bufet de abogados listos para una demanda millonaria. Así lo pusieron. Bueno, pues pasaban las horas y de repente en las redes sociales de Televisa borraron toda publicidad justamente de esta serie, cambiaron pues a otros proyectos que tienen ahí en la televisora. Lo que es cierto es que pasaron las horas y de repente pues Televisa también lanza comunicado de que saben que nos quieren cortar el derecho a la libre expresión y sí la vamos a pasar. Definitivamente se están declarando la guerra, por su parte la familia dijo, ustedes le ponen play a esa serie y viene la demanda y dijo Televisa, pues le vamos a poner play y toda la temporada que será justamente pues esta serie que ha dado ya mucho de qué hablar. Muchos decían que era publicidad, no, no es publicidad señores, porque al final de cuentas sí están las cosas legales y hoy por la mañana amanecíamos con un mensaje de doña Cuquita, quien ayer lanzaron un comunicado diciendo que estaba muy triste por la situación, que es un abuso por parte de Televisa. Dijo, no queremos ningún centavo, ni yo ni mi familia, de Televisa. Y aquí parte de las declaraciones que digo hoy por la mañana, a las cinco de la mañana pusieron este comunicado. Mira, aquí se lo vamos a presentar. Buenos días, quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita. Vicente se fue, pero creo que hay gente que está abusando de su nombre. Hicieron una serie desde octubre, la sacaron ahora que ya no está él, pero si él estuviera, me estuviera ayudando y me estuviera apoyando. Si creen que estoy sola, no estoy sola. Si creen que quieren abusar de mí, no. Tengo a mi familia, tengo a todo el público que me apoya y que creo mucho en las leyes, que también es muy importante. Les agradezco mucho. Muchas gracias a todo el público. Reinaldo, bueno, puso algunos tweets, los cuales dieron mucho de qué hablar, porque puso lo siguiente. Don Vicente Fernández siempre quiso controlar todo a su alrededor, medios de comunicación, prensa, radio, imitadores e incluso otros cantantes. Nunca permitió que nadie comiera las migajas que caían de su mesa, solo él autorizaba a quien pudiera imitarlo. Un eterno controlador y opositor a la libertad de expresión. Muchos cantantes y actores podrán atestiguarlo. Ahora quieren prohibir que el público conozca su historia. Don Vicente, un controlador de la prensa, de manera que si publicaban algo que no le gustaba, vetaba al medio. Si un actor pretendía imitarlo, usaba todas sus influencias para prohibirle que fuera contratado. Ese también fue Don Vicente Fernández. Así lo decía Reinaldo López. Como le menciono, esta situación le generó muchos comentarios en contra, porque decían, pues tú estás hablando, pero estás defendiendo una televisión a la que también ha, pues, pisado los derechos de muchas personas que se quieren, que quieren lucrar bajo el nombre de algunos famosos y ahora se toparon con la familia Fernández. Y bueno, pues estaban ahí recordando que él como productor también ha parado algunos proyectos y que también ha utilizado, pues, su peso para vetar algunos, pues, actores con los cuales no terminó bien. Así que también le cayeron la boquita al productor Reinaldo López. Lo que es cierto es que hoy por la noche en punto, a las nueve de la noche, medio México y medio Estados Unidos estaremos viendo si pasan esta serie o no la pasan. Y bueno, por supuesto que mañana están muy al pendiente diciéndole quién ganó. Si Televisa se atrevió o los Fernández lograron, pues, ponerle un alto justamente a la transmisión del último rey. Así la situación. De esta manera iniciamos los espectáculos en esta semana. Estaremos muy al pendiente. Nosotros nos despedimos. Le agradezco y me quedo, mire, con el cafecito que tenga muy buen día. Alfonso, gracias por esa información que tengas. Muy buenos días. Ya te vimos con mesa. Mañana te traemos, no sé qué quieras, si un cafecito o te puede ser. Mañana nos vemos con más información del mundo del espectáculo. Y tenemos más justo el día de hoy. Es el día del PI. Este símbolo que estamos viendo en pantallas y países, universidades, colegios e instituciones científicas festejan hoy el día del PI 3.1416. La curiosa constante, bien conocida mundialmente a lo largo de la historia, que aún genera fascinantes problemas, no es un número, representa algo más interesante, advirtieron algunos expertos, mientras otros coincidieron en señalar primero a la decimosexta letra del alfabeto griego, que es la imagen que veíamos en pantalla. Significa la proporción que guarda la longitud de la circunferencia con su diámetro. Siempre lo mismo, sin importar lo grande o lo pequeño que sea, agregó la literatura. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, gracias a una propuesta realizada, decidió el pasado 2019 festejar en esta fecha anualmente el Día Internacional de las Matemáticas. Y cambiado de información, ahora vamos con mi compañero Jesús Villarreal, que nos tiene información financiera. Grupo Marvik presenta Buen día a todos, el día de hoy creo que quiero tocar un poquito, seguir tocando el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania. Algo bien importante es saber todas las repercusiones económicas que le trae y le va a traer tanto al mundo como a Rusia el tema de la guerra. Por un lado, cada vez más países se unen a Estados Unidos para empezar a recortar el consumo de hidrocarburos por parte o vendidos de Rusia para ellos. Esto es algo que prácticamente yo lo veía en ciertos momentos. Están haciendo cuenta de Rusia, yo de repente veo que están atacando para agarrar temas nucleares o puertos o cosas estratégicas, pero eso es por un lado. Pero por el otro lado están perdiendo socios comerciales, están perdiendo negocios, han salido muchas empresas de Rusia, háblese de McDonald's, Apple, Nike, varias empresas de Estados Unidos están abandonando Rusia. De hecho, el día jueves leí que JP Morgan también estaba dejando operaciones en Rusia. Estados Unidos, el petróleo que consumía Rusia no se lo va a comprar. De hecho, Estados Unidos está viendo la posibilidad para comprarle petróleo tanto a Venezuela como Emiratos Árabes estaba pidiendo permiso de que pudieran aventar al 100% su producción. Entonces, creo que Rusia se está metiendo en un problema porque gran parte de sus ingresos son por las ventas de petróleo y al estarse echando enemigos a Occidente y a prácticamente todo el mundo, exceptuando a lo mejor a China y espero que a México también, pero a México no de tal magnitud, porque ahí como que somos medio neutros con ellos. Pero hay que medir muy bien. Muchas veces pensamos que el presidente de Rusia es un estratega y es súper inteligente, pero no sé qué tan alto vaya a ser el costo que vaya a pagar estando en contra con el mundo y estando en contra con Estados Unidos. Ya le ha pegado mucho a empresarios rusos, las bolsas de Rusia se han desplomado. Es un tema bastante fuerte y creo que ha sido más fuerte para ellos. Inclusive lo que leemos de repente a trasfondo, que eso no está tan comprobado, que tanto han perdido al estar peleando porque normalmente la información es la que Rusia da y creo que está sesgada. Pero bueno, hay que seguir de cerca esto. El día miércoles hubo un rebote en los mercados, el día jueves ya se ajustó, el martes fue un día malo, el tipo de cambio en México llegó a estar en 21.45, volvimos a bajar de 21 pesos, la volatilidad va a seguir. Sin embargo, hay que seguir de cerca tanto la inflación, que en Estados Unidos acaba de salir la inflación, salió un 7.9%, la peor en 40 años, pero hay que seguir la inflación, hay que seguir el precio del petróleo y del combustible también, porque esto provoca más inflación. Entonces vamos a ver en qué termina esto, pero hay que seguir esas variables y estar muy de cerca en los mercados y leyendo todas las noticias que nos antañen. Muchísimas gracias y hasta por hoy. Grupo Marvic presentó. Ciber TV en Instagram, por otra parte en TikTok, arroba Ciber TV Noticias, así nos encuentran en las diferentes redes sociales. Además tenemos nuestra línea de WhatsApp, el número es 812352-2202 para que lo registren y por ese medio nos mande sus denuncias. Nuevamente, muchas gracias, que siga teniendo un en el inicio de este video, que nos vemos en el corte informativo después de las 12 del mediodía. Muchas gracias. Gracias.